Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición Tú sigue así y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón ¡Qué difícil es pedir perdón! Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Creo que sélo, que ni nadie puede cambiarme